de tu y pae tambien tu a la verga wey wey asi ya regresen los dos regresen los dos por tus pinches ya viste lo que haces mike todos estan gritando a mi no me gusta gritar parece que estoy jugando con putos niños tontos cállense a la verga pues tengo que invitar al mike no mames yo vi el mi era el 5 yo lo vi wey cállense y como siempre hasta la maldicion de los amigos los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas llega el verano y yo me paso las manos llega el verano y las manos en el ano manito en el culito es la meca de la irreverencia si no dejas tu like en estos momentos tu mejor amigo ya no sera tu amigo y de hecho ya no tendras mas amigos ni siquiera en facebook asi que deja tu like en estos momentos y te llenaras de muchos amigos y una novia tal vez a la meta de 7000 likes subiremos mas videos con el pife punk, el da horse, el mike y claramente yo asi que corre video antes de empezar el video debo explicar que estamos jugando escaleras y serpientes con mis amiguitos mas hippy no 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 tu eres el ultimo bueno esta bien esta bien oye yo si tercero entonces ya es que digo formense y mira ni no da una hasta atras a ver vale vale 4 1 2 pues aqui no pendejo yo no se que haces contando segun las reglas de mario party se matan entre ustedes ah verga ah pues venga vamos dame 3 dame 2 dame 2 dame 2 dame 2 dame 2 3 ay no por que 1 venga dame un 2 dame un 2 vamos dame un 2 dame un 2 dale un 2 dame un 2 no que me da un 2 mira 6 mi calcilla huele a no 3 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 4 5 vale esto lo voy a meter recargado y me va a dar un 6 a perro a perro si toque 4 si toque 4 2 2 hola como estas mames que traes un foto nooo dale vaquita dale vaquita a verga tremendo putazo we hasta hasta en el juego siguiendo a su dios 3 hubiéramos apostado si en marco ah apostemos si ahorita no marco y van camena 5 eeeh bájese perra 4 4 me toco 4 puta bájese pinche tramposa no si me toque a 2 llámame ya le disparé ah tirago dame сказал 3 qué dices mamales que pedo con la fuente con la fe verga dame un 6 venganse pavagas ja 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 oh qué dices 1 2 3, 4, 5, 6 creo que es por comando de voz un me encanto en el chat vamos vamos 6 cabronazo a ver ahora a mi me quien lo hizo, ey ey 5, 6, me tocaba a mi quien disparó pero vas tú, es para hacerlo más rápido quien está haciendo trampa 5, 1, 2, 3 va me toca a mi pipe ya le di toco un 4, 1, 2, 2 a ver 2 Mike, ya ese fue, 2 no, no, no salió el mio, mira, 6 ese es el mio, el tuyo era el 2 Mike, no mames Mike cállense, cállense, los dos repiten ya no, pote, pote ya no le piquen cuando el otro a uno aparece o se quita 5, ey te falto uno, güey 5, abajo, abajo, abajo Deep, abajo,angi avájate, abájate a ver, bájenme a ver, bájenme a ver, expulsar ah, sí, puto a ver, bájame a ver ya va, bájate, goto bájate ese tramposo wey, lo mames wey, ese fue el pinche disco me había salido 6 Ah, pues, aquí le toca Dos, venga Mira, alguien ya le debería disparar Pero se tarda en un verguero Pinche gordo ceboso, te voy a ir a arrancar la trapia Con mi puta mano, hijo de po Porque eres bien indito Y no puedes, tú solo Estoy en la esquina, güey, si tú tuvieras Ahí yo estaba, ahí yo le estaba dando Perfecto, pinche indito ¿Qué, qué? ¿Pinche gordo, pendejo? Jocelyn, gracias por el follow Pinche gordo Que gordo Güey, si no te digo Venga, me toca Nosotros ya ni lo vemos, eres de pendejo Uno ¿Has pasado tanto? Yo lo dudo Ah, sí, ve mi stream 100 dólares Uno, dos, a huevo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí estaba yo aquí, güey, en el nueve Tres Tres Uno, dos, damos un seis No mames ¡Dos! ¡Dos! ¡Vegas! ¡Ay, sí, güey! ¡Ah, la verga, sí, güey! ¿Hasta dónde, verga? ¿Hasta dónde puedas brincar o qué? No, aquí, abajo, donde estaba, donde estaba el de abajito, el de abajito Dale, está hot, te toca Esenciar esto, me va a tocar un seis Estoy seguro Uno, cinco, me regresa para acá A ver, va a cómic, va a cómic Me regreso al setenta y tres, vale, verga ¡Bergin! ¿Vamos? ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Ah! ¿Qué tan abajo se va? ¿Qué tan abajo se va? ¡Todo está abajo! ¡Bien! 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 ¡Cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aquí al lado de mí! ¡Dame un uno, dame un uno, bro! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Dale, dale, verga! ¡No, dale, verga! ¡Venga, un seis para alejarme! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Uuuh! 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 ¡Abajo! ¡Ay! ¡No me vayas a comer más! ¡Verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Verga! ¡Puta mamada! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vas banquita, vas banquita! ¡No mames! Ok, voy yo ¡Seis! ¡Abajo, papá! ¡No! ¡Nadie lo vio, ve! ¡No! ¡Abajo, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Verga! ¡Un saludo! ¡Ya la había tirado! ¡Era dos! ¡Seis! ¡A ver, voy yo! ¡Dos, ok! ¡Uno, dos! ¡Lo banquita y luego voy yo! ¡Se veintisiete huevo! ¡Oye, pipe! ¡Pipe! ¡El Dajor bajó... mucho, eh! Yo creo que... Que el Dajor se ha bajado bastante. Lo podemos repasar. ¡A ver! ¡Si va como un putero, Dajor! ¡No mames! ¡Voy yo, voy yo! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡A ver! ¡No mames! ¡Tío! ¡A ver, el mío! ¡No mames! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se ha dormido! ¡A la verga, qué? ¡Como que tocame! ¿Cuánto que le toca a un...? ¿Que no le da un dos? ¡Cuatro! ¡Dos, tres, uno! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Dale pues, pinche gordo! O sea, ya apuntenle ya cuando estén ahí. ¡Si, es que se tardan un buen! ¡Si, es que les digo! ¡Va banquita, va banquita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Cinco, venga! ¡No! ¡Este la fue cuatro, baboso! ¡No mames! ¡No, así fue cinco, así fue cinco! ¡Uno! ¡No mames! ¡Ah, se regreso! ¡Cuarenta y nueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Es lo que digo yo! ¡Es lo que dije yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Contemos de no! ¡BAM! ¡¿Seguro?! ¡No estaba diciendo lo conté bien! ¡Esto no! ¡Vale, vale! ¡Estabas tú aquí! ¡Estabas tú aquí! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Si, si! ¡Acaso! ¡Ya sé que soy el más bajo! ¡Ahorita retomamos! ¡Vale! ¡Esta vez no fue por trampa! ¡Esta vez sí me equivoqué al contar! ¡Venga! ¡Explicación breve! Es que anda de tramposo cómics ¡No! ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¡Es, es, es, es jeruano! ¿Quién lo dice? ¡Uno, dos, puta mamada! ¡Venga! 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 ¡Venga, cabrón! ¡Eh! ¿Cómo se puede confiar en cómics? ¡Venga! ¿Cuánto tiempo bajó? Si, si, ya le di, ya le di ¡5! ¡1! ¡2! ¡3! ¡No! ¿Qué juego es? Es Free Fire modo historia 1 Verga No es cierto, modo tablero Modo tablero Modo tablero ¡4! ¡4! ¡3! ¡Noooo! ¡Vas Banquito! ¡El karma! ¡Me dicen por aquí! ¡Tienen razón! ¡El karma por la...! ¡Entonces antes ya había hecho trampa el hijo de puta! ¡Verdga! ¡Sí, güey! ¡Siempre me toca uno! ¡Qué pedo! ¡Se huy está al mar! ¡Se huy! ¡Ya! 5 ¡1! ¡Ahí hemos caído! ¡Me quite yo! ¡6! ¿Quién va? ¡3, 4, 5, 6! ¡No voy yo pendejo! ¡4! ¡El 4 es de Mike! ¡Sí, sí! ¡No! El mío es el 5 ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡No! ¡El 5 no! ¡El 4 es de Mike! ¡A ver! ¡El 5 es mío! ¡El 5 era mío! ¡Yo como hice trampa! ¡Cállense! 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 ¡Es que verga! ¡Antes de que avance una persona y ya está disparando a la otra! ¡No hagan esa pendejada putos niños aún! ¡No! ¡Tiene que ser así porque van bien bien! ¡Pues que te esperen porque por esas pendejadas pasa eso! ¡Regresate tú y Pac también tú a la verga! ¡Regresate los dos! ¡Wey! ¡Así ya! ¡Regresen los dos! ¡Regresen los dos! ¡Por tus pinches! ¡Ya viste lo que haces Mike! ¡Todos están gritando! ¡A mí no me gusta gritar! ¡Parece que estoy jugando con putos niños tontos! ¡Cállense a la verga! ¡Tengo que invitar al Mike! ¡No mames! ¡El mío era el 5! ¡Yo lo vi wey! ¡Cállense! ¡Mike! ¡Vuelve a tirarlo! ¡Regresate a donde estabas Mike! ¡Y tira otra vez! ¡Y nadie tira hasta que el otro wey avance y listo! ¡Ok! ¡Putos niños detrasados! ¡Cállense a la verga! ¡Ok! ¡Ya acabaron! ¡Yo vi el 5! ¡No wey! ¡Eras 4! ¡Cayeron seguido! ¡Eras 5! ¡Veamos en directo! ¡Apostamos 10 mil dólares a la verga! ¡Holo! ¿Los apostamos o qué? ¡Me toca eh! ¡Me toca! ¡Me toca! Bueno estoy seguro pero no los apuesto ¡Ah! ¡Pues que pocos huevos! Como tenías que ser el del norte ¡Ah! ¡Pues bueno wey! ¡Listo 6! ¿Si los apuestas? ¡1, 2, 3! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estaba en el 61 o en el 62? ¡Wey! ¿Yo con D3? Según yo estaba en el 61 ¿Con D3? ¡Yo también! ¡Dale manchita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Uno! ¡Ah! ¡No! ¡Es que neta no! ¡A ver! ¡Yo estaba aquí! ¡Estabas ahí! ¡Ya! ¿Qué tan difícil es recordarlo? ¡Está bien prenderlo! ¡4! ¡4! ¡Siempre chequenlo como avanza wey! ¡Sí! ¡Que no sabe caminar! ¡Richard guys por favor! ¡Dos! 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 ¡Uy! ¡Qué tan cómics! ¡Hola! ¿Cómo estás macho? ¡Ya le dio Mike! ¡Ya le dio Mike! ¡Y si sale 6! ¡4! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡Venga aprendí a contar! ¡2! ¡2! ¡1! ¡6! ¡3! ¡8! ¡1! ¡7! 8! ¡143! 8. Pide esto igual a que da cebo iedos verga 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 a ver a ver 1,2,3 a la vi 1 oh venga vamonos 1 y 5 va de banca 1 y 5 y mamas como yo no mamis nooo puto pae va banca verga soy wey si he hecho la sal 2 a alguien le puedes dar que no veo desde aca a ver es un 3 es un 3 no mames pero se paso perdió porque no ya llegue wey no 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 si quieres caer y regresas no mames que mamada verga verga bueno si quieren seguir viendo las otras partidas siganme en mi página de facebook donde streameo todos los días a las 4 de la tarde horario méxico llegaron los saludos de betoides que onda bebetos gracias por apoyar con el código comisnub en la tienda de fortnite un saludo para yayo 117 un saludo para la evelyn me saludas a la familia y un saludo para oval grape mi dealer personal endea y bueno chaito llega el verano y yo me paso la mano llega el verano y las manos en el ano manito en el culito manito en la mano llega el verano y las manos en el ano ya